Fue tal vez que vivimos para el amor y pensamos que era verdad Siendo jóvenes no había más por qué dudar Fue tal vez que el pasado nos hizo pagar Cada día y noche de amor parecía que no había más final jamás Algo le sucedió al amor, lo bueno se entristeció Algo le sucedió al amor, que todo quedó en el ayer Hoy, cuando el amor se va, yo no dejo de pensar que todo termine así Hoy, cuando el amor se va, y todo estaba muy bien Dime si quieres volver Fue tal vez que un profundo amor se quedó Tanto tiempo estuvimos los dos Imposible de olvidar jamás Amor, lo intentamos, pero no pudimos hallar La tristeza aún sigue aquí Y el miedo nos separa más y más Algo le sucedió al amor, lo bueno se entristeció Algo le sucedió al amor, que todo quedó en el ayer Algo le sucedió al amor, que todo quedó en el ayer Hoy, cuando el amor se va, yo no dejo de pensar que todo termine así Hoy, cuando el amor se va, yo no dejo de pensar que todo termine así Hoy, cuando el amor se va, si todo estaba muy bien Hoy, cuando el amor se va, yo no dejo de pensar que todo termine así Hoy, cuando el amor se va, yo no dejo de pensar que todo termine así Hoy, cuando el amor se va, yo no dejo de pensar que todo termine así Hoy, cuando el amor se va, yo no dejo de pensar que todo termine así Hoy, cuando el amor se va, yo no dejo de pensar que todo termine así Cuando el amor se va Yo no dejo de pensar Que todo termine fin Cuando el amor se va Que todo termine fin